Mañana volveremos al trabajo. ¡Hola, mi preciosa Baby Corp! ¿Sí, jefe? Presente, señor. Hola, hermano del jefe. ¿Son siempre tan simpáticos? Mi propio hermano no puede saber tampoco del arte de los negocios. ¡Qué vergüenza! Yo me aseguro de que el mundo adore a los bebés. Más que a los perritos. Más que a los gatitos. ¡Señor! ¡El amor a los bebés se ha disparado! ¿A qué amenaza nos enfrentamos? ¡Un gato! ¿Qué? No. Y en las normas. El futuro de la empresa está en tus manos de mantequilla. No la pifies, que ganas de despedirte. Estoy un poco incómodo en esta reunión. Jefe, ¿qué hacemos? Voy a cazar la fiera. ¿Os lo estáis pasando bien, tu hermano y tú? Nada sospechoso. Te quiero a Dios. Me estoy jugando mi puesto, chicos. Tomaste una decisión. Te incorporaste a la familia. ¿Lo vamos a solucionar? ¿Por qué no rompe algo y le echa la culpa al gato? ¡Sí! Una propuesta sobresaliente. Siendo justo, señor, se le ha ocurrido al gato. ¡Caca! ¡Pedo! No puedes matar lo que no ves. Hora de volverse. ¡Invisible! ¡Mami es una sucia embustera! ¡Aaah! ¡Aaah!